Todos me dicen el negro y arona negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro y arona negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde y arona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde y arona picante, pero sabroso Fuiste de mío una noche, y arona, y no escuchaste mi rued Fuiste de mío una noche, y arona, y no escuchaste mi rued Te arrancaré el corazón, y arona, y en mi muerte te lo entrego Te arrancaré el corazón, y arona, y en mi muerte te lo entrego Ah, 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 ah Ah, 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 ah Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Cántame un lindo sonar, mamá, cántame la sandunga No me llores, no llores, no llores, no llores, no llores En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero Lucero de la mañana, el rey de todos los sones Canta la martiniana, y mamá, que rompe los corazones Lucero de la mañana, el rey de todos los sones Canta la martiniana, y mamá, que rompe los corazones No me llores, no, no me llores, no llores, no llores, no llores Y nunca muero, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo Y nunca muero Y ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo Voy a tomar y duele conmigo Y ahora le vas a chupar al mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calaboza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna lo ve Tiene protecciones De chuparme a usted Gracias